hola amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo nos acaba de llegar esta computadora portátil es la nueva hp victus gaming la 15 fa 0031dx pero antes les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de youtube nos encuentran en youtube como iplays bolivia y también les invitamos a que nos sigan en nuestra página tenemos una fanpage en facebook nos encuentras en facebook como iplays bolivia es un catálogo de productos que tenemos ahí en las de computadoras tanto computadoras portátiles de alta gama como la que vamos a hacer ahora como también computadoras de escritorio computadoras básicas tenemos también las x360 tenemos también computadoras con procesadores intel core i3 core i5 core i7 y también con procesadores md con tarjeta de vídeo dedicada a nvidia geforce las gtx y también las con tarjeta de vídeo md bueno amigas y amigos en esta oportunidad les voy a hacer la presentación de este equipo el hp 15 fa 0031dx es un hp victus gaming un equipo muy bueno como ustedes saben todos los todos los unboxing que hacemos son son sin cortes y sin pausas nosotros vendemos equipos nuevos no vendemos equipos usados ni acondicionados vendemos solamente equipos nuevos y con garantías reales en bolivia de un año y les voy a presentar las características de este equipo este equipo es un hp gaming la hp victus gaming la fa 0031dx es decir que esta viene con un procesador core i5 de 2 de 12a generación la 12 450h este este procesador core i5 tiene una frecuencia base de 3.3 y con turbo te levanta hasta 4.4 viene con 12 megas en smart caché tiene una pantalla de 15.6 pulgadas de 144 hertz es decir que esta computadora te da un esta computadora te da 144 fotómetros por segundo en su pantalla cuando tú ves un vídeo en 4k igual que éste viene con 8 gb de memoria ram y es expandible a 16 24 32 hasta 64 gb es decir este esta computadora tiene dos slots que se puede poner en cada slot una memoria de 32 en cada slot y se subiría hasta 64 gb como máximo la memoria ram viene con windows 11 la última versión de windows 11 su tarjeta de vídeo es la nvidia geforce la gtx 1650 gddr5 de 4 gb tiene parlantes banco fluency 512 gb en disco de estado sólido y una batería de larga duración de tres celdas de 52.5 watts es decir que su batería de esta computadora te dura 8 horas y media en alto rendimiento bueno amigas y amigos como les decía nosotros hacemos los unboxing son las cajas son totalmente selladas nosotros no vendemos equipos usados ni acondicionados y vamos a proceder a abrir el equipo este equipo también tiene una conexión wifi internet las 6.0 y el bluetooth 5.2 es un equipo que tiene full conectividad inalámbrica aquí podemos ver que viene el la póliza de garantía que lo vamos a abrir en este momento para verlo aquí está aquí podemos ver que viene el inicio la guía de inicio rápida ahí está y vamos a sacar el vamos a sacar el equipo de la caja ahí debe estar la póliza de garantía vamos a verlo vamos a empezar sacándolos el cargador también este equipo como es un equipo que tiene una batería de larga versión debe tener un cargador bastante bastante grande aquí está aquí podemos ver la póliza de garantía aquí dice garantía limitada de soporte técnico de hp en todo el mundo y este es el este equipo cuando tú vayas a cualquier parte del mundo tiene el soporte técnico y la garantía de hp a nivel mundial vamos a sacar el recargador como ustedes pueden ver es un recargador bastante grande este debe ser de unos 120 watts vamos a verlo en este momento de cuantos watts es su recargador como les decía tiene una batería de larga versión que te va a durar fácilmente 8 horas en alto rendimiento aquí está es un recargador de 150 watts bastante bueno con una punta en color azul la punta delgada la clásica y tiene el cable de tres puntas la póliza garantía y en la parte de abajo aquí podemos ver el equipo vamos a sacarlo de la caja ahí ya está como ustedes pueden ver el equipo viene totalmente sellado con el sello de hp que lo vamos a abrir en este momento y aquí viene el número de serie del equipo no vamos a destaparlo vamos a cortar con un estilete este equipo es muy bonito como les decía es un core y 5 de 12a generación con frecuencia a base de 3.3 y con turbo te levanta hasta 4.4 aquí podemos ver el tomayres que es bastante grande tiene un tomayres bastante grande aquí tiene dos curas como podemos ver aquí podemos ver por donde aspira el aire el aire frío y el aire caliente lo bota por la parte de aquí atrás vamos a ver por aquí atrás es por donde bota el aire caliente que lo vamos a ver más adelante aquí está con una telita que lo vamos a destapar y vemos que viene con unas patitas en la parte de abajo una patita más alta en la parte de atrás y una patita más bajita en la parte de adelante aquí vemos también los parlantes que vienen que viene un sonido de alta definición estos son los bajos y los agudos seguramente están en la parte de arriba del equipo donde está el teclado que lo vamos a ver más adelante vamos a proceder a dar la vuelta ahí está aquí en la parte de aquí arriba podemos ver el diseño de la B de Victus es la HP Victus un diseño muy bonito y en la parte de aquí podemos ver la 0.15 que es las 15.6 pulgadas que tiene la pantalla diseñado diseñado y por HP ahí está vamos a proceder a abrir el teclado para abrir el teclado aquí está podemos ver podemos ver aquí que es una pantalla antidefectiva de 15.6 pulgadas con los bordes súper delgados ahí está tiene una cámara web de alta definición que te graba en que te graba bastante bastante nítido para hacer tus videollamadas tiene también los dos micrófonos aquí al lado de la cámara y aquí viene un sensor de proximidad no sé si lo pueden ver bien a ver vamos a tratar de enfocarlo mejor ahí está y la parte del teclado viene con un teclado numérico aquí lo podemos ver viene con un teclado numérico la parte de multimedia y aquí están los parlantes en la parte de aquí arriba ustedes pueden ver los parlantes vienen en la parte de los agudos en la parte de arriba y viene el sonido Banjo Flussen, es una Core i5 de 12a generación la tarjeta de video de esta computadora es la GTX la 1650 que es GDR5 de 4 GB como les decía, esta computadora tiene una pantalla de 144 Hz y de 250 nits de brillo los 144 Hz es decir que te da 144 fotómetros por segundo, esta pantalla es de altísima de definición bastante rápida tanto para juegos como para edición de video y todo eso si estás buscando una máquina que te dé en observación calidad precio te dé un buen un buen sendimiento, esta máquina es la que te las recomiendo, está súper económica y viene con un alto sendimiento en tarjeta de video ahí está aquí podemos ver algunas bondades del equipo ahí está aquí dice que tiene el hub de las HP Omen todo lo que es el sentido para cambiar las luces del teclado esta viene con un teclado desluminado tiene una tarjeta aquí está una tarjeta de video una video de GeForce un procesador de 12a generación y aquí podemos escanear el código QR para el soporte y para por ejemplo actualizar los drivers y todo del equipo en caso de que quieras actualizarlos y ponerlo a la última versión ahora como les decía en la parte de aquí arriba es por donde bote el aire caliente este equipo es un equipo de alto rendimiento lo vamos a ver por aquí atrás aquí está por la parte de aquí atrás bote el aire caliente por la parte de abajo toma el aire frío y por aquí bote el aire caliente es un equipo que tiene bastante bastante ahí está tiene bastantes refrigeraciones es un equipo muy muy bueno y vamos a proceder a ver los puertos como ustedes pueden ver es un equipo bastante bonito súper elegante y en los puertos podemos ver aquí en la parte lateral derecha tiene la alimentación el puerto para la alimentación un puerto super speed USB tipo A que vendría a ser el 3.2 tipo A el jack para el audito y el micrófono y aquí tiene el lector de memoria ccd el conector para el lector de memoria ccd como les había mostrado anteriormente aquí está el bajo y aquí están los agudos un equipo con excelente sonido y en este otro lado podemos ver que tiene el puerto HDMI para un monitor externo data display para si es que tú quieres hacer tus presentaciones tiene también otro puerto super speed la SS la 3.2 tipo A tiene también el para el cable de hacer el RJ45 el conector y aquí tiene otro puerto USB tipo C de 3.2 pero este es un Thunderbolt como aquí podemos ver tiene un Zion y tiene el puerto USB 3.2 tipo C Thunderbolt que desde ahí también puedes cargar la batería de la computadora o puedes ponerle también un puedes también llevarlo al campo o un lugar donde no hay energía y lo puedes cargar con un power bank una vez más les voy a repetir las características de este equipo esta es la HP Victus Gaming la 15FA0031DX con un procesador Intel Core i5 de 12a generación la 12450H viene con una frecuencia base de 3.3 gigahertz y 4.4 con turbo tiene 12 megas de smart cache pantalla de 15.6 pulgadas antireflectiva de 144 hertz es decir que te da 144 fotómetros por segundo y un brillo de 250 nits viene una pantalla Full HD con una resolución de 1920x1080 viene con 8 gigas de memoria RAM que también se puede expandir la memoria RAM a 16 24 32 hasta 64 gigas también viene con un disco de estado sólido de 512 gigas y la tarjeta de video la GTX 1650 GDDR5 de 4 gigas aquí está tiene la tarjeta de video la NVIDIA GeForce la GTX 1650 viene con una conexión wifi internet 6.0 y bluetooth 5.2 tiene cámara web incorporada conexión wifi internet bluetooth es un equipo bastante bueno y está súper económico vamos a poner vamos a poner en el video junto con las especificaciones el precio de este equipo han llegado muy pocas unidades les invitamos a que se lleven este equipo es muy bueno en una relación calidad precio este equipo te sirve para trabajo para la oficina para la universidad también si quieres jugar para también renderizar y te los recomiendo es uno de los mejores equipos que está llegando en este momento una buena relación calidad precio y una vez más te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube nos encuentras como iplacebolivia y también que nos sigas en nuestra fanpage en facebook nos encuentras como iplacebolivia gracias y hasta una próxima oportunidad espero que te haya gustado el video y puedes compartirlo con tus amigos gracias